Uy, se ve muy bonita, vamos a ver estas A ver, la verdad es que nos pasamos de lanza con las galletas Quedaron súper bonitas, no, 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 este es otro nivel, otro rollo Hola y sean muy bienvenidos a Luis Vega Luis Vega Ah, ¿qué onda? ¿Si les gustó la intro de Coreano Vlogs? El día de hoy chicos vamos a hacer unas galletas de chispas de chocolate ¿A quién no le gustan las chispas de chocolate? A todo el mundo le gustan las chispas de chocolate y menos, sobre todo si son galletas Y también vamos a hacer unas galletas de avena, la receta original de Subway ¿Quién las ha probado? ¿Alguno de ustedes las ha probado? Y si no las has probado, créeme que te van a gustar Si algún día las llegas a hacer esto, no es un tutorial chicos No sé, si quieren los ingredientes igual se los dejo en la descripción Pero no es un tutorial, es para que vean como nos complacemos Y hacemos estas galletas para ustedes O bueno, realmente es para nosotros Pero nada, vamos a comenzar metiendo los ingredientes secos en este bowl Y que se vengan las cámaras épicas ¿Las cámaras? ¿Las cámaras? Las tomas Que se vengan las tomas épicas en 3, 2, 1, 2 Ok, después de un largo tiempo y cansado de andar mezclando estos polvos mágicos Obviamente los mezclé yo, de hecho me pinté las uñas para que sepan Y ahora vamos a mezclar lo que son los huevos con la mantequilla Con la, no sé, el azúcar y todo ese tipo de cositas Para ver cómo nos va, porque sí es muy importante hacerlo de una vez Porque después lo vamos a mezclar y así vamos a tener la mezcla de las galletas Tienen que tener en cuenta algo Que el azúcar mascabado, azúcar morena, azúcar diagonal, arena No sé, como le quieran llamar Es bastante importante para que las galletas, según lo que vi Según lo que anda por ahí rondando en internet Salga como que crujiente por fuera y suavecita por dentro Entonces vamos a probarlo Así que chicos, vamos a darle duro con el muro Con esta mezcla Ok chicos, nada más quería comentarles Que la regamos un poquito Le pusimos la mantequilla con el huevo Cuando era el huevo con... Ok, se los voy a platicar de una forma más fácil aquí Para los que no entendieron Lo que pasó aquí es que pusimos lo que es la mantequilla con el huevo Cuando debía ser la mantequilla con el azúcar Mezclarlo y después agregarle al huevo Aquí lo hicimos mal Por eso nos está quedando demasiado feo Como podrán ver a continuación Chau, chau ¿Veis que cómo está quedando lo que es la mantequilla con el huevo? Está quedando fatal Asquerosamente horrible Es que siempre nos tiene que pasar algo Siempre, cada vez que hacemos algún tipo de receta nos pasa algo Y bueno, en esta ocasión nos pasó esto Pero no pasa nada Mira, ahorita la reparamos Ahí le estamos dando vuelta Hay que ser positivos Hay que ser positivos Y pues... Bueno, en lo que había acaba de prender el horno Yo estoy echándole el azúcar morena A esta mezcla algo rara Y es que la verdad no sé si nos vaya a quedar bien, chicos Sinceramente estoy como que no sé ni qué estoy haciendo La última vez que hicimos galleta nos quedó súper bien Pero se nos olvidó Y fue hace que ya un tiempo Entonces aquí le estoy echando esto No sé si estoy algo tronco O mi cabeza está explotando en estos momentos Pero... No sé si nos vaya a salir esta mezcla Como pueden ver aquí estamos dándole duro Quedando bien fea No manches, espero que las galletas nos queden bien La verdad espero que las galletas queden chidas Y al final del día Tengamos unas galletas hermosas y suculentas Tienes que ver esto O sea, analízalo Seca se la enseña, ¿no? Así nos quedó nuestra mezcla de galletas Como pueden estar observando en estos momentos Y ahora vamos a dividirla Porque lo que queremos hacer es galletas de avena Y galletas de chispas de chocolate Pasamos mezcla para este lado Para ponerla... Como pueden darse cuenta Y creo que no van a poder pasarlo desapercibido Se escucha demasiado ruido Porque la camarógrafa Le movió un poquito al micrófono Y no se escucha absolutamente mi voz En lo más mínimo del detalle Pero no pasa nada chicos Les explico que aquí estaba mezclando Lo que son las galletas Las estaba separando Para que unas fueran de avena Y otras fueran de chocolate Y las vamos a meter al horno En los siguientes videos Ah, por cierto Ya tuvimos que mezclarlo todo con batidora Ya no a mano Para que fuera más fácil Por eso ya tenemos la masa Y ahora sí Regreso al video Ok chicos, ahora sí Nos llevamos las galletitas hermosas Hacia el horno Vamos a meterlo A ver cómo nos sale más o menos Por aquí Uy, 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 uy Listo, listo, listo Y bueno chicos Galletitas hermosas Nos vemos en unos 10, 12 minutos Let's go A ver, la verdad es que No sé si nos vayan a quedar Estas galletas Se ven grandes No sé en qué momento sacarlos Esa sí es una duda Que ni siquiera pregunté Pero yo creo que cuando sean Medio doradillas Los voy a sacar Y a ver si nos quedan bien Esperemos que sí Ahorita les muestro Ya cuando los saquemos A ver si están ricas Ay, no me eches agua Por favor Chispitas Que anda de chiflada Echándome agua Bueno, ahorita les muestro Cómo quedan las galletas Ahora vamos a hacer La sacación de las galletas Voy a ponerlas todas De este lado Porque creo que ya están Entonces vamos a sacarlas Se ven la verdad Muy bonitas Y se sacan fácil No sé, está batallando Eso me está gustando Esta es una de avena Uy, se ven muy bonitas Vamos a ver estas A ver, la verdad es que Nos pasamos de lanza Con las galletas Quedaron súper bonitas No, no, no Este es otro Otro nivel Otro rollo Otra presentación Ay, ay, se nos cae Se nos cae No, pero como pueden ver Están sólidas Están duras Vamos a ver cuando se enfríen A qué saben Yomi Qué tanto nos pueden presionar Y aquí las tenemos Ahora sí Ya tenemos las galletas Vamos a acomodarlas Síganme Acompáñenme Que ahí vamos a ponerlas De este lado Tenemos las galletas Como pueden ver Se ven buenas Ahorita están calientes Pero cuando se enfríen Vamos a ver Qué tal nos va Vamos a poner más Vamos a poner más Ahora sí Vámonos fuerte Con la segunda tanda De hermosas Y suculentas Galletukis Porque esto Tengo que ponerlo Más al fondo Ándale Por ahí Listo Ahora sí Mételo 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 Y bueno chicos Ya tenemos aquí Las galletas Como pueden ver Son unas galletas Muy bonitas Nos quedaron Algo grandes Algo pequeñas De diferentes tamaños Y la verdad Es que no sabíamos Que nos iban Si nos iban a quedar bien Porque al principio Vieron que Todo el movimiento Que la Matequilla Con los huevos Nos fue Del asco La verdad Estuvo muy mal Pero vamos a probarla Esta es de avena Muy buena La galleta Estaba muy rica Y al final Las galletas Todas salieron excelentes Sí saben como a los de softwares Nada más que estas Un poquito más gorditas Aquí están muy flacas Estas sí tienen relleno Y la verdad es que Están muy muy ricas Y hasta aquí es que llegó El video de hoy chicos Espero que les haya gustado Nos vemos en la siguiente Y gracias por estar aquí Cuíbanse Denle like Y compartan No se les olvide Y si quieren ver más videos De Luis Vega cocinando Que obviamente Va a ser un poquito mejor Vamos a acotar a un camarón ¿Verdad que sí? 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 ¿Verdad un camarón? Sí Pero bueno Vamos a darle un beso con el mudo Y un beso con el piso Hasta luego Chao Chau 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 Gracias por ver el video.